Vamos ahora con imágenes. Estuvo el coronel Juan Silva Bocanegra por nuestra ciudad. Estuvo haciendo algunas importantes visitas y trabajo, sobre todo, no trabajo, sino es una proyección que ya don Juan Silva Bocanegra nos tiene acostumbrados. En esta oportunidad ha visitado a la familia de dos pequeños que son discapacitados, les ha llevado el apoyo respectivo. Y está anunciando ya don Juan Silva Bocanegra que va a empezar ya a entregar el chocolate, los juguetes con todas aquellas instituciones y familias que ya están comprometidas y que son parte de su trabajo, que son parte de la gestión que realiza el coronel Juan Silva Bocanegra. Aquí entregando precisamente a los más pobres, llegando con apoyo y ayuda, siempre acompañado de la señora Kimberly. Así que le deseamos el mejor de los éxitos a el coronel Juan Silva Bocanegra, las gracias respectivas, porque siempre él está en esos momentos en que uno necesita el apoyo de nuestro prójimo. La señora Kimberly, conjuntamente con don Juan Silva Bocanegra, en la entrega de productos y algunos regalos para dos pequeños que tienen cierta discapacidad. Así mismo, ha participado con niños huérfanos que también estaban necesitando del apoyo y también hay un niño que está un poco mal, aparentemente, de la cabeza y también ha tenido que apoyarlos. El coronel Juan Silva Bocanegra está anunciando que la primera semana de diciembre va a estar llegando a diferentes instituciones. El mismo Papanuel en diciembre llega desde los primeros días con una cantidad de regalos y también con los panetones. Y me imagino que también va a llegar al asentamiento humano que lleva su nombre. Así que, por lo tanto, vamos a entrar a la expectativa del trabajo que pueda realizar y sobre todo la gestión que pueda realizar en nuestro medio el coronel Juan Silva Bocanegra, a quien nos saludamos a través de latinoproducciones.com.